Se han llevado las cámaras de video que aquí las teníamos, aparecen unos niños dando golpes a las cámaras, ha venido la ministerial, han venido los agentes, tienen ya el caso, pero pues no tenemos respuesta todavía, se han llevado la comida, es escuela de tiempo completo, la comida que se tenía para darle a los niños, pues andamos ahí a las carreras para brindarles el alimento, se han llevado mochilas, libros, cuadernos, material de apoyo.